¿Cómo les va gente? Otro nuevo video Otro nuevo día En este caso Les traigo un artista Que quiero que conozcan Me la han recomendado Eso es lo único que tengo que decir Te vamos a mandar un saludo Al queridísimo Lucho Con nosotros Isabela Piola Isa Te agradezco muchísimo Primero que te sumes A este circuito de entrevistas Y que nos presten Tu tiempo Capaz que somos un poco cargosos Y te molestamos Con Lucho Yo vi tu trabajo Y quería que estuvieras Muchísimas gracias Te saludo Antes que nada ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien Sí, muchas gracias La verdad que Que sí O sea Lucho me estuvo Empujando a que me anime un poco Porque yo Yo soy un poco Un poco tímida Digamos Entonces por ahí Me cuesta un poco Pero la verdad que Que sí Me gustó mucho Me gustaron mucho La forma de los videos Y todas Estas preguntas Que vas haciendo Y me pareció Reinteresante Así que la verdad que Me gusta mucho estar acá Y poder sumarme Buenísimo Yo quiero que la gente Te conozca Así que Quiero que me cuentes ¿Cómo comenzaste Con esto del dibujo? Bueno Un poco como todos Digamos Desde que soy muy chiquita Tengo memoria Y aparte Mi papá Dibuja O sea No trabaja de eso Pero dibuja muy bien Entonces como que Yo siempre le iba Copiando un poco Él me enseñaba A hacer algunas cosas Y bueno Fue como Como que mi familia Siempre se Estuvo presente El tema artístico Entonces no sé De chiquita Siempre me llevaron Mucho a talleres No solo de dibujo De fotografía De todo tipo de cosas Digamos Pero referido al arte Y bueno La verdad es que Siempre eso Como que Me gustó mucho O sea Siempre sabía Que a algo Me iba a dedicar Referido a eso Pero bueno Al final terminé Yendo por el lado Del dibujo Y bueno Nada Obviamente O sea Que yo me Que sé yo Me emocionaba mucho Con alguna caricatura Algo así Bueno Dibujaba Hasta que me los aprendía De memoria Yo creo que eso Un poco Lo preservo A día de hoy Porque Como que Más que nada Lo que dibujo Normalmente Son cosas de series Son como Como que Preserve eso De emocionarme Mucho Creo que le pasa Un poco A todos los dibujantes De emocionarse mucho Con una historia Con algo Y necesitar dibujarlo Y bueno Nada Es como Es como eso Digamos Que me quedó Vos sabés que Bueno Como sabrá Todo el público Siempre hay alguna Volveza Pero bueno Justamente Hablaste un poco De las emociones Es muy bueno Quizás yo no lo comenté En ninguna entrevista Porque no tuve la oportunidad Pero ya que lo mencionás Sí Quizás hay alguien Del otro lado Que le pueda llegar a servir Nosotros tenemos Como esto De tener Como una Extra sensibilidad O de emocionarnos Muy fácilmente Cuando vemos esto Por eso Creo que Tanto Nos apasiona Y nada Comentarles que También eso funciona Como un detonador A la hora de saber Si Si esto O sea Puede ser lo que A uno le gusta Digo Claro A mí me emocionaba Tanto Como vos contabas Pero tanto Que yo me daba cuenta Que algo pasaba Entonces está Está bueno eso Que hablemos De esto Que bueno Justo no me tocó Hablarlo en otra entrevista Así que Nada Resaltar eso Eso que dijiste Es que Sí, sí Yo creo que a muchos Les pasa Y aparte es algo Que como que Te lo destaca Las demás personas Digamos que ¿Por qué estás tan insistente Con algo? Y bueno O sea Vos te emociona Digamos Y necesitas como Expresarlo en el dibujo En algo Digamos Claro Sí, sí Sí, totalmente Te paso a la A la siguiente Pregunta Comentame En qué estás trabajando Ahora actualmente Y Yo todavía estoy Estudiando Diseño gráfico Este A lo cual Probablemente Me gustaría Dedicarme un poco Me gustaría Sobre todo El tema Ilustración Pero bueno Más que nada Me gusta bastante Estoy estudiando Digamos Pero También Nada Hace no tanto tiempo Empecé Con el tema De las comisiones Ya estoy Más o menos En el tema Estoy un poco Como aprendiendo A manejar Mis tiempos Con el tema De las comisiones Y a promocionarme Y a presentarme Y ese tipo de cosas Y también Algo Otra cosa Que Que también Estoy medio ahí Como en pañales Pero Con una amiga Estamos Haciendo un emprendimiento De remeras De tazas De stickers Todo ese tipo de cosas Y nada Como que lo ideal Sería yo empezar A Ya tengo algunos diseños Empezar así A vender diseños Originales Para Remeras Y ese tipo de cosas Que también Me serviría Para darme un poco Más a conocer No Está buenísimo Eso De hecho Es una buena manera De arrancar Encima Bueno No Yo supongo Que te va a ir Súper bien Porque Tenés ahí A Lucho Que Te puede llegar A dar Una que otra mano Él sabe bastante Del asunto Sí 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 Seguro Yo le voy pidiendo Sugerencias ahí Sí Aprovechale Aprovechale Porque él Sabe Sabe un montón Ya se me va La nota Es recorto Es recorta La entrevista Tengo que hacerte La última pregunta Todos me dicen Que deje de repetir Esto Pero bueno Yo lo repito igual Porque es la última Pregunta Quiero que me comentes Cómo te imaginás En el futuro Con esto Del dibujo Ya Capaz que Ni siquiera lo pensás Pero digo En algún momento Se te cruza por la cabeza Alguna empresa Alguna plataforma No sé ¿Tenés algún lugar A donde quieras llegar Con el dibujo? Mira No sé si un lugar En específico Yo creo que a mí O sea Como que todavía Lo estoy pensando mucho En qué ambiente Me gustaría meterme Y yo A mí me gusta mucho El tema editorial Me gustaría mucho Trabajar en editorial Haciendo ilustraciones Para libros Como ese tipo de cosas Y también me gusta mucho El tema de la maquetación También por el hecho Eso De que hago Diseño gráfico Entonces Nada Yo sí Digamos En lo posible A mí lo que más me gustaría Es eso Trabajar en editorial Y poder ilustrar Y sobre todo Vivir del tema De la ilustración Pero bueno La verdad que Ese ambiente Me llama mucho Y bueno Estoy como siempre Atenta A si veo algún libro O algo que me interese Como que voy Y lo miro con atención Y me explico Cómo está maquetado Y cómo está ilustrado Y todo eso Y la verdad es que Me encanta Digamos Me encantaría mucho Dedicarme a eso Sobre todo Pero sí Realmente es como que Por el momento Es como que Puede ser Cualquier cosa Digamos Como que estoy abierta A las posibilidades Así que bueno O sea que Eso de la Yo Disculpame Pero eso de la maquetación Está genial Yo trabajo De esto también Hace un montón de años Y lo detesto Detesto maquetar O sea Detesto hacer todo eso Así que me parece muy bueno Eso Encontrar gente Que se dedique O que Aunque sea Que le guste Digamos Porque es re importante Es re importante Hay muchas publicaciones Que sin eso Bien hecho Se descartan Así que Es fantástico Que Más allá De la parte De las ilustraciones Puedas Hacer eso también Y con gusto Bueno No me queda más Que Despedirte Al público Decirle Que vayan A seguirla Isa Van a tener En la descripción Del video Todas sus redes Así que van a Poder Consultarla Ahí Le pueden mandar Un mensaje Lo que fuere No me queda más Y nos vemos Gente Adiós Adiós